¡Mira! ¡Oh my gosh! ¿De quién es? ¡Lee! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Pero de quién? ¿Quién dice? A ver, ponte acá. ¿Y dónde está la carta de... No sé, a ver, ábrelo, a ver. ¿Qué dice ahí? 23. ¿Cuánto es el 23? ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Abrelo! ¡Wii! ¡Wii! ¡Abre la caja, abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Así, así, así, así! ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Andalui! 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 ¡Ahhh! ¿En qué te dice, güey? ¿En qué te dice, güey? ¡Gracias!